Habitualmente en Argentina trabajaba para lo que es Business Decision Support que es un equipo que lo que hace es investigación de mercado. La directora de portfolio marketing preguntó si había alguien dispuesto a hacer un STD dentro del equipo de marketing. Yo estaba con un momento en que tenía ganas como de hacer una experiencia de este tipo así que fue perfecto. Estuve trabajando principalmente con Powerade durante el mundial así que fue como súper importante porque estuvimos ahí como en un momento clave. Una cosa que está buenísima de estos planes es que te permite tener como una muy buena visión de qué es lo que pasa en el país y cómo es ese país. Me llevo muy buenas experiencias con compañeros de trabajo. El sentimiento ese que hay como de equipo, de pertenencia, de pertenecer a la compañía es trabajar en la mejor compañía del mundo.